¿Qué es el resumen de la Asamblea de hoy? De todas maneras ellos reconocen que los manejos han sido muy claros o sin embargo quieren buscar sus preferencias, buscar su forma del pensar de ellos y no creo que nosotros como comunidad que trabajamos como líderes con la parte social actuar con esa forma. ¿Qué buscaría entonces usted que se hiciera como para sanar las asperezas? La Comisión de Convivencia debe tomar acciones, lo ha venido tomando porque realmente no fueron los frutos que ellos esperaban. A mí me parece que hay que darle claridad al error que cometieron y que le hagan claridad a la comunidad. Muchas gracias.